Estamos cargando un contenedor dentro de la campaña estatal, toneladas de solidaridad para Cuba. Por una parte de los contenedores que ya alguno ha salido como el de Torrejón hace unos días, este nuestro, uno de Canarias, volverá otro de aquí. La idea es el máximo de solidaridad con el gobierno y la revolución cubana y esa campaña dura hasta el 26 de julio. En esta carga estamos participando en Defensa en Cuba, la coordinadora catalana que agrupa más de 100 entidades de solidaridad con Cuba y la asociación No Baris de Barcelona. Esta es la campaña internacional que tiene que ver con el COVID. O sea, en Cuba estamos necesitando insumos, materiales sanitarios para combatir la COVID y casi todo lo que nos está llegando precisamente es eso, ¿no? Porque la solidaridad en ese día se pone en función de lo que necesita el pueblo cubano y lo agradecemos, siempre ha sido así. Aquí se está cargando material sanitario, cordelos desechables para personas mayores, algunos equipos y también medicina. Y claro, si no va al turismo, no tienen petróleo, no tienen gas, no tienen oro, no tienen... Hay necesidades, pero ¿y con esto a dónde no hay en el mundo? Con la pandemia que hay. Pero allí han sido capaces de hacer sus propias vacunas. ¿Aquí qué tenemos aquí, nené? Ni una fábrica de estos. Todas empresas privadas. ¿Ya has visto lo que ha pasado en Madrid? Ahora se llevan el dinero, yo traigo esto de China y me llevo el tanto por ciento. Explícame, la gente muriéndose. Pero bueno, en lo que podamos le ayudamos. Porque es un gobierno que mira por el pueblo. Gracias.